Yo enseñaré a mis hijos desde ya Por tanto que nombrado es mi cantar Que fue Rafael Orozco, un hombre honesto Se fue y quedó su rostro, eterno en el pueblo Se fue y quedó su rostro, eterno en el pueblo El gusto era verlo, sonriendo feliz El gusto era verlo, cantando al amor Para mi Rafael, era un malo enviado Por Dios, que convertía las penas en gloria Y el llanto en sonrisa con una canción Que con su voz tan brillante Llevaba mensajes muy lejos de aquí Y así endulzaba lo amargo De gentes cansadas de tanto sufrir El gusto era verlo, sonriendo feliz El gusto era verlo, cantando al amor El gusto era verlo, cantando al amor Iván José Luis, mi camino a ser feliz Esta es la historia de tu cantor Y fue Rafael Orozco, un trovador Un hombre bueno y muy sentimental Que unió a muchas personas con su voz Y dibujó en la gente la ilusión Para gozar de un bello despertar Y dibujó en la gente la ilusión Para gozar de un bello despertar Cuantos enamorados Cuantos enamorados unieron sus vidas Al escuchar su canto, su voz tan sentida Al escuchar su canto, su voz tan sentida El gusto era verlo, sonriendo feliz El gusto era verlo, cantando al amor Todo el mundo lloró Menos alguien infame y traidor Que con sus manos sucias y enfermas Le hizo una herida a nuestro folclor Y él luteció eternamente Cada parranda, cada canción Y aunque ahí el daño está hecho Aún Rafa vive en nuestra razón El gusto era verlo, sonriendo feliz El gusto era verlo, cantando al amor El gusto era verlo, sonriendo feliz El gusto era verlo, cantando al amor 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 El gusto era verlo, cantando al amor